Aleluya, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es Él. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor amado, por traernos en esta mañana preciosa. Hay gozo en nuestro corazón, Señor, porque Tú encaminas nuestros pasos hacia este lugar. Tú nos permites entrar por estas puertas, Señor amado, y nosotros hemos venido para agradarte a Ti a través de la alabanza y de la adoración. Queremos que tomes el gobierno, Señor, de cada uno de nosotros. Que nos ayudes, bondadoso Padre, que saques todo lo que está de más, ya sea cansancio, sueño, pensamientos extraños, toda cosa mala, bondadoso Dios. Llévatela lejos de este lugarcito. Danos libertad, Señor, la libertad que nuestra alma anhela para entrar a Tu presencia gloriosa. Tú estás aquí, Señor amado. Tú has venido para cumplir con Tu palabra. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Señor, ayuda a los músicos, a los coristas, a los diáconos, a los sujieres, a los grabadores, a los sonidistas, y a todos y cada uno de nosotros. Ayuda al que viene en camino a un Señor. Señor, guárdalo de todo peligro, de todo mal. Que entren gozosos nuestros hermanos preciosos por estas puertas y podamos estar unánime, todos reunidos a Tu alrededor. Ese es nuestro deseo. Señor, bendice a Tu siervo en su hogar, Señor amado. Dale de Tu gracia, de Tu amor, de Tu misericordia. El ángel del Señor esté con él, acampando a su alrededor. También bendice a su esposa, nuestra hermana María Eugenia. El Dios del cielo sea con cada uno de ellos, bendiciendo sus vidas grandemente. Ese es nuestro deseo. Y rogamos Tu ayuda y Tu guianza, bondadoso Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor. Padre, soy un hombre débil. Padre, soy un hombre débil, sí. Lleno de falta, en un mundo de maldad. Pero, si me tuve más, sí, cuida de mis pasos, estoy confiando en Ti. En mi debilidad, mi fuerza eres Tú, sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, mi amor, me acompaña en Ti. No me dejas nunca, Jesús. No me dejas nunca, Jesús. En mi soledad. En mi soledad. No me dejas nunca, Jesús. Pero has estado conmigo, sí. Sus ventas de vida, Jesús En mi soledad me acompañas tú No me dejas dudar, Jesús Cuantas las batallas sirvan Por pelear no sé Cuánto llanto voy a llorar Y hoy en ti reposarse Sé que no estoy solo Estoy confiando en ti En mi debilidad Mi fuerza es tú Sus ventas de vida, Jesús En mi soledad me acompañas tú No me dejas dudar, Jesús Padre, soy un hombre de Jesús Que no repartas Pero sé que tú me pagas Cuidado de mis pasos Estoy confiando en ti En mi debilidad, mi fuerza eres tú Sus ventas de vida, Jesús En mi soledad me acompañas tú No me dejas dudar, Jesús En mi debilidad, mi fuerza eres tú En mi debilidad, mi fuerza eres tú En mi debilidad, mi fuerza eres tú No me dejas dudar, Jesús En mi debilidad, mi fuerza eres tú 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 No me dejas dudar, Jesús Gloria, gloria a Dios Bendito es el Señor Quien está siempre con nosotros Él camina a nuestro lado Gloria a Dios, le damos gracias a Él Estamos gozosos, contentos Porque Él nos ha escogido Él nos ha llamado Nos ha salvado Nos ha redimido Nos ha sanado Él es el Dios bondadoso Poderoso Gloria a Dios Lo preferimos a Él Ante toda cosa del mundo Prefiero a mi Cristo Albano Oropel Prefiero a mi Cristo Albano Oropel Prefiero su gracia A riqueza sin ti A casas y tierras Prefiero a Él Hoy será de mi alma Fuerte para ti Aunque es quien se reen De cualquier nación De verdad Lo adoro De verdad Antes que se reen De cualquier nación De cualquier nación El pecado Lo adoro De verdad De verdad De DE verdad infusedó Subitiero Peque don No lo alerá Con lo alerá Bello en la aclausión Elagúnto Amén. 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 nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación y vida eterna solamente el nombre precioso de jesucristo el señor a quien adoramos en esta preciosa mañana de domingo gracias bondadoso padre tú nos has traído señor al redil de tu palabra tú nos vas a hablar en esta mañana preciosa señor amado nosotros señor te adoramos te amamos alabamos tu nombre bendecimos tu santo nombre te damos gracias por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana señor amado tú colocas el pan en nuestra mesa tú nos das todas las cosas bondadoso padre señor tú nos viste nos calzas tú nos guardas del mal del peligro tú eres quien nos sana señor tú nos ha salvado tú nos ha redimido tú nos ha predestinado destinado para vida eterna a cada uno de nosotros como no estar agradecidos con nuestro padre celestial que se preocupa de nuestras vidas gloria a dios para siempre recibe el señor nuestra gratitud recibe el señor nuestra alabanza nuestra adoración también reciba los diezmos las ofrendas que su pueblo apartado y ha traído al alfolí y el señor es quien bendice nuestras vidas nuestra familia nuestra economía nuestras vidas gracias bondadoso padre celestial gracias por tanto amor gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana gracias en el nombre de jesús nuestro amado salvador nuestro redentor amén amén aleluya gloria a dios bendito es dios santo es su nombre tomen asiento hermanos nuestros hermanos recogerán la ofrenda la tierna voz del salvador nos habla conmovida la tierna voz del salvador nos habla conmovida venida venida al médico de amor que da los muertos vida Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Confía tú a quien saca, por años ha ligado. Tu gente sana, ven en paz, tiene todo mal librado. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Los solos hoy en ciegos ven, pues Cristo es el que habla. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Así se encarecerá a los que son creyentes. De bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Llenó de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Lo creemos con todo el corazón. Y Él está aquí, Él ha venido para escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración. Bendito es el Señor. Le damos gracias a Él que nos ha congregado en esta mañana preciosa. Aviso hermanos, dice, nuestro hermano Pastor invitó al hermano Pablo Labrín para tener reunión con nosotros los días sábado 14 de marzo a las 17 horas, domingo 15 a las 9 de la mañana. Viernes, reunión de oración y el miércoles se suspende. Que Dios les bendiga, hermano Juan Carlos. Entonces, sábado 14 a las 17 horas, domingo 15 en la mañana como hoy. Y viernes 13, reunión de oración y miércoles no hay reunión. Se ora en la casa. Amén. Ese es el aviso. Hermanos, necesito conversar con los padres de los adolescentes después de reunión. En la casa Ebenezer, hermano Alamiro. Saludamos a nuestra hermana Antonina que está de cumpleaños. Que Dios le bendiga abundantemente sus hermanos en la fe. El Señor bendiga a nuestra hermana Antonina. Dios bendiga su corazón, su vida, todo su ser. Gloria a Dios para siempre. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por concederle un año más a la hermana Antonina. Que llene su corazón con el Espíritu Santo. Le dé paz, alegría, muchas bendiciones. Que cada vez se aferre más a Dios. Familia Rebolledo, Aguayo. Gloria a Dios. Gracias al Señor por la sanidad de mi hija Zulay, que estaba con fuerte dolor en el pecho y se oró y ya está mejor. Gracias a Dios por su sanidad. Hermana Gladys Álvarez. Le damos la gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Él es el gran sanador. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta ocasión quisiera dar gracias porque Él fue abriendo una nueva puerta de trabajo en el momento en que se cerraba otra. Sé que solo fue su mano poderosa en todo momento. Para Él sea toda honra y gloria. Amén. Hermana Daniela Carrasco. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana. Gloria a Dios. El hermano Francisco Leiva y esposa no podrán congregarse el día de hoy por encontrarse fuera de Santiago. Que el Señor les bendiga. Ruego la oración porque me han sacado dos muelas y tengo molestias en mi cara. Y el sábado me sacarán otras dos. Yo deseo también que me unjan pues me estoy haciendo un tratamiento en mi boca y que el Señor tome el control de todo. Amén. Hermana Charito. Pido la oración por mi vecina Bélgica y su familia, ya que su hija se encuentra bajo un espíritu de droga. Su hermano Daniel Cumana. Chalón mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Nuestra hermana Ana Aceitón. Ruega la oración ya que está de vacaciones por unos días junto a su hija y nietos para que Dios los cuide. Amén. 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 Hermanos les pido la oración por mi nieto que se encuentre enfermo y por mí para que Dios me conceda un trabajo. Amén. Hermano Moisés Silva. Amén. Amén. Dios les bendiga hermanos. Pido disculpas por no asistir hoy al culto ya que me exigieron trabajar toda la noche. Y pido la oración por un examen que le realizarán a mi hijo Jan una resonancia magnética en el cerebro para que todo salga bien. Este examen se lo realizarán hoy si es voluntad de Dios para que por favor nos tengan presente en sus oraciones. Dios les bendiga mis amados hermanos, hermano Miguel Valera y familia. Dios les bendiga hermanos. Pido la oración por la familia Lobos que acaban de perder a su abuela y su mamá. Que sea Dios dando fortaleza a sus corazones para pasar este momento tan duro. Y doy gracias al Señor por la sanidad de María Alejandra que pidió oración y el Señor contestó y la sanó. Dios les bendiga hermana Gladys Álvarez. Le damos gracias al Señor. Aleluya. Saludo a la novia del Señor Jesucristo. Le doy las gracias a nuestro Señor Jesús por haber guardado mi salida hacia el sur y mi llegada. Dios les bendiga hermanos. Le pido sus oraciones por mi familia porque estamos pasando por luchas y batallas. Su hermana Erika Solís. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por sanidad de mi mano y brazo derecho. Ya que tengo mucho dolor y a veces no puedo moverlo. Que sea restaurando completamente. Amén. Hermana Ingrid. Dios les bendiga mis hermanos. Dios les ruego la oración por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por el alma de mi prima Lestenia ya que el cáncer la venció y ayer tarde nos dejó. Dios tenga misericordia de su alma en mi oración. Y a la vez para que nuestro Dios traiga paz al corazón de mi primo Álvaro y a sus hijos y familia. Y los consuele y llene ese vacío por la pérdida de un ser querido. Amén. Hermana Gladys de Farías. Y si Dios permite que viajemos en este día para estar unos momentos con ellos. Amén. Hermanos, tengo que realizarme un examen, un escáner y examen de sangre. Pido que oren para que todo esté bien. Amén. Hermana Cristina Vicencio. Saludos a todos mis hermanos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por mi familia ya que presentan un cuadro viral de resfriado. Su hermano Daniel Cumana. Y esas son todas las notas mis hermanos. Nuestra hermana que necesitaba ser ungida. Puede pasar. Dios le bendiga. Nos ponemos de pie. El Señor es el gran sanador. Amén. El Señor es nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Todos muy reverentes. Amén. Amado Señor. Amén. Amén. Aquí estamos en esta mañana una vez más, Señor. Reverentes realmente. Reverentes ante tu presencia, Señor. Reverentes en esta mañana ante tu palabra. Porque tu palabra es la verdad, Señor. Señor. Y más que eso, Señor. Nos ha sido revelado en nuestros corazones que tú eres la palabra, Padre. Así que gracias te damos en esta mañana. Mi hermana Charito ha venido, Señor, para ser ungida en esta mañana. Amén. 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 ayudar Señor, se está haciendo un tratamiento ayúdala, fortalécela Señor, dale esa fe que ella necesita, dale esa fe de tu palabra Señor tu palabra dice no te dejaré ni te desampararé que pueda descansar mi hermana en eso en esta mañana que tú no la vas a dejar Señor que tú siempre estás a su lado que siempre estarás a su lado Padre, bendísela en esta mañana Señor amado y que tu Espíritu Santo tome el dominio el control de su vida ayudándola en este día y que salga victoriosa creyendo que tú le concederás la victoria Padre, bendice a mi hermana en esta mañana, te lo ruego en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén y amén gracias Padre, amén Gloria a Dios Gloria a Dios bendito es el Señor bendito es el Señor santo es su nombre precioso es Él el Señor marchando va ¿lo cree usted? el Señor el Señor marchando va y su pueblo junto a Él está su gloria en nuestra vida brillará su victoria Dios Dios bendito es el Señor que su brazo nos fortalecerá lucharé a buscar la tierra conquistar en mi vida en mi vida el capitán en Cristo marcharemos ante su presencia con el alma que no pueda derrotar en mi vida el capitán en Cristo marcharemos ante su presencia que no pueda derrotar el Señor marchando va y su pueblo caerá su gloria en nuestra vida brillará su victoria nos fortalecerá su gloria su gloria en nuestra vida y su gloria en nuestra vida marchando va la tierra conquistar en mi vida el capitán en Cristo marcharemos ante su presencia con el alma que no pueda derrotar en mi vida el capitán en Cristo marcharemos ante su presencia con el alma que no pueda derrotar calendar gloria gloria tomen asiento hermanos dice hermanos nuestro pastor tiene un saludo a través de un video haga la pausa y aquí viene el saludo gloria a Dios Muchas gracias a todos hermanos y dando las gracias al Señor primeramente por quien está orando por mí quiero decirle que estoy caminando, no muy bien pero estoy caminando y gracias al Señor hoy día me han colocado barandas aquí en mi pieza para moverme con más tranquilidad así que gracias a todos en nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios, nos ponemos de 10, sigamos Párate firme con la armadura de Dios poderoso y fuerte Dios, nos ponemos de 10, sigamos 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 El Señor marchando va, su pueblo junto a ellos ya, su gloria en nuestra vida brillará. El Señor marchando va, su gloria en nuestra vida brillará, su gloria en nuestra vida brillará. El Señor marchando va, su gloria en nuestra vida brillará. El Señor marchando va, su gloria en nuestra vida brillará. ¡Aplausos! 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 Yo no soy un sanador. Yo no puedo sanar a la gente, dice su siervo. Yo no creo que exista ningún hombre, doctor, hospital ni medicina que pueda sanar a la gente. Yo creo que la sanidad solamente está con Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora un médico puede mover una obstrucción, puede fijar un hueso, sacar un diente, quitar un tumor. Pero eso no sana. Eso sencillamente quita lo que molesta. Dios sobra la sanidad. ¡Aplausos! Sanidad es creación. Es para crear y reconstruir. Y ninguna medicina puede reconstruir su cuerpo. Solo Dios puede reconstruir. ¡Aplausos! Correcto. Dios es quien sana. ¡Aplausos! ¿Lo cree usted? Entonces el gran sanador está aquí. ¡Aplausos! Lo creemos con todo el corazón. ¡Aplausos! Él ha venido para sanar nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! Él ha venido para ayudarnos. ¡Nuestro Padre celestial! ¡Bondadoso Dios! ¡Estamos contentos, Señor! ¡Estamos muy agradecidos! ¡Señor amado! ¡Usted nos trajo en esta mañana preciosa! ¡Padre, usted nos acompañó hasta aquí! ¡El ángel del Señor vino con nosotros! ¡Guardándonos de todo mal, de todo peligro! ¡Nos permitió entrar por estas puertas con gratitud! ¡Con gozo en nuestro corazón! ¡Señor amado! ¡Hemos alabado tu precioso nombre! ¡Te hemos dado gracias, Señor! ¡Te adoramos! ¡Exaltamos tu nombre que es precioso y santo! ¡Ya hemos leído notas, Padre! ¡Muchas notas! ¡Algunas de gratitud! ¡Nuestra hermana Antonina ha cumplido un año más de vida! ¡El Dios del cielo la bendiga grandemente! ¡A ella y a su familia! ¡Señor tome el gobierno de su corazón, de todo su ser! ¡Ese es nuestro deseo! ¡El Señor le ayude! ¡Padre, han llegado notas por hermanos que van de viaje o andan afuera aún! ¡Señor bendice esas vidas! ¡Guárdalos del mal, del peligro! ¡Que el ángel del Señor esté con ellos acampando a su alrededor! ¡El Señor les permita salir y volver con bien a cada uno de ellos! ¡Y las notas, Señor, de necesidad! ¡Son muchas! ¡Y tú conoces cada una de ellas! ¡Tú conoces, Señor amado, el propósito por el cual se ha escrito una nota! ¡Señor, muchos necesitan sanidad divina! ¡Otros necesitan tu ayuda, Señor, para resolver algún problema! ¡Señor amado, nosotros creemos y decimos que para ti nada es imposible! ¡Tú eres el único y solo Dios, el soberano, el Dios de la creación! ¡Tú has hecho todas las cosas, bondadoso Padre! ¡Señor, y nada es imposible para ti, bondadoso Dios! ¡Tú puedes sanar, Señor, al que escribió esta nota! ¡Porque tú nos sanaste a cada uno allá en la Cruz del Calvario! ¡Hace cerca de dos mil años! ¡Tú dijiste allí, Señor, consumado es! ¡Todo ha sido hecho! ¡El precio ha sido pagado! ¡El precio de nuestra salvación! ¡El precio de nuestra sanidad! ¡De nuestra redención, Señor! ¡De nuestra libertad! ¡Tú lo hiciste todo, Señor! ¡La mesa está servida! ¡Todas las bendiciones redentivas están allí! ¡Nosotros tenemos que estirar nuestro brazo! ¡Y acercarlas hacia nuestras vidas! ¡Tomarlas son para nosotros! ¡Solo tenemos que creer! ¡Se necesita fe para hacer bajar a Dios a la escena! ¡Así lo creemos! ¡Así nos ha sido enseñado a cada uno de nosotros! ¡Bendices a Salma, Señor, que aún no te conocen! ¡Aquellos, Señor, que no creen en ti y están pasando por dificultades, por necesidades! ¡Y alguien les ha testificado, Señor! ¡Que tengan ellos un testimonio vivo! ¡De que tú eres real y verdadero! ¡Que no hay otro Dios fuera de ti, Señor! ¡Tú eres el único y solo Dios! ¡El Dios de la creación! ¡Señor, en ti confiamos! ¡Cada necesidad la depositamos ante tu trono de misericordia! ¡Señor bondadoso! ¡Confiamos en ti! ¡Queremos que ayudes a tu siervo, Señor! ¡Que lo sigas bendiciendo! ¡Que lo sigas ayudando! ¡Nosotros estamos confiando junto con él! ¡Que toda secuela de esta enfermedad se irá! ¡Y que tú le has dado la victoria! ¡Que tú lo has hecho libre para la gloria de Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias bondadoso Padre! ¡Ayuda a su esposa, nuestra hermana María Eugenia, Señor! ¡Dale de tu gracia! ¡Dale fuerza! ¡Dale amor y paciencia! ¡Para que se mantenga al lado de su esposo, nuestro pastor! ¡Ayudándolo, atendiéndolo! ¡Señor, el ángel del Señor! ¡Está a su lado! ¡Acampando allí en su hogar! ¡Bendiciendo sus vidas! ¡Ese es nuestro deseo! ¡Gracias, Señor amado! ¡Muchas gracias por todo tu amor! ¡Por toda tu misericordia! ¡Señor, entraremos a tu palabra preciosa! ¡Vinimos, Señor, para escucharte a ti! ¡Vinimos para ser enseñados, corregidos, bendecidos! ¡Tú quieres que seamos mejores cada día, Señor! ¡Y aunque a veces fallamos, Señor, estamos confiando en ti! ¡Que sólo tú nos puedes cambiar! ¡Si tu palabra no nos cambia, nada nos podrá cambiar! ¡Pero nosotros creemos que hemos sido predestinados para ser perfectos, santos, sin manchas, sin arrugas! ¡Tú has colocado eternidad en nuestros corazones! ¡Lo creemos con todo el corazón! ¡Ayuda, Señor, a nuestro hermano Carlos! ¡Bendice su vida, bendice su corazón! ¡Toma el completo dominio suyo, Señor, en esta mañana! ¡Desde la mollera a la planta de sus pies! ¡Úsalo, Señor, de una manera preciosa en este lugar! ¡Nosotros levantaremos sus brazos diciendo amén a la palabra! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Nosotros nos comeremos todo el alimento que el Señor ha preparado para alimentarnos en esta mañana preciosa! ¡Y queremos que las bendiciones alcancen también para aquel que no vino en esta mañana! ¡Para aquel que está lejos viendo este culto! ¡Las mismas bendiciones que caigan sobre cada uno de nosotros, caigan sobre su vida! ¡Bendigan grandemente al pueblo de Dios que está adorando y gozándose a través de las redes! ¡Señor, la gracia del Señor sea con cada uno de ellos y con nosotros! ¡Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor! ¡Amén, amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! ¡Bendito es su nombre! ¡Precioso es Él! Recibimos la palabra diciendo En este mundo desolado, moribundo y sin temor En este mundo desolado, moribundo y sin temor Mucha gente hoy camina sin amor ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Amén. 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 En mi decisión triunfaré, hoy gracias a Él seré. Nacimos para el recado destruir, somos los hijos, los adoptados a la paz de cambio y en mi decisión. 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 Señor Jesús. Señor Jesús. En mi decisión. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Estos cinco oficios. Estos cinco oficios por amor a su pueblo. Señor. O no es para hacer de nosotros algo grande. Porque el grande es usted. Señor. y su pueblo quiere venir a verlo a usted, Señor Jesús, oh, bendique la fe de estos preciosos creyentes, Señor, gracias, gracias te damos, Señor Jesucristo, que el que ha venido sin ánimo, tu palabra lo anime, que al que ha venido enfermo, tu palabra lo sane, que al que ha venido angustiado, que tu palabra lo haga libre, Señor Jesús, tu palabra tiene todos esos beneficios, Padre, somos testigos reales, que esto no es solo letra y lo acoplamos a la frase y a la expresión del apóstol Pablo, esto es poder y potencia, oh, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, gracias, gracias, te damos en esta hora, Padre, tu pueblo te adora, tu pueblo, Señor, como un profeta humildemente, él decía, estamos esperando por algo y ese algo es usted, Señor, ese algo es que usted viniendo a la escena hace la diferencia, así que te damos la bienvenida, Señor Jesús, gracias, te damos en el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén. También asiento un ratito, mi hermanito, estamos contentos, agradecidos, mi hermanos, amén, por lo que Dios está haciendo, amén, tuvimos privilegio también de poder estar con nuestro hermano Pastor, así que los saludamos desde aquí entonces, le va a estar ya en su casita, amén, y nos está viendo, amén, así como él nos mandó un saludo, ahora nosotros le mandamos un saludo, y le queremos decir, todo estará bien, amén, aquí estamos, Dios le bendiga, nuestro Pastor Jorge Flores Andrade, lo amamos, lo respetamos, amén, y aquí estamos levantando su brazo y diciéndole, todo ha valido la pena, amén, le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo, amén, que Dios obra sanidad en medio de nosotros, amén, así que estamos, estamos regozando de alegría, de gozo, me voy renovado a mi casita, de saber de que Dios, hermano, nos ama y nos ha dejado nuestro hermano, amén, porque lo necesitamos todavía, amén, sabemos que un día tenemos que irnos y el creyente ama irse, pero todo será en el tiempo de Dios, amén, así que todavía no es el tiempo para nuestro hermano, porque yo tengo que aprender harto todavía, amén, así que le damos la honra y la gloria, también aprovechamos de saludar, hermanos, a los hermanos que están conectados, hoy día se juntaron dos pueblitos, Padre Las Casas, amén, están con victoria, así que le mandamos saludos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro hermano Rodolfo, su familia, nuestra hermana María, y a nuestro hermano Adán, amén, no están solos hermanitos, aquí hay un grupo de hermanos que los aman y les saludan en nombre del Señor, también más al sur están los hermanos de Osorno y también los hermanos de Lanco, amén, y les mandamos cariñosos saludos en el nombre del Señor Jesucristo, amén, aleluya, amén, así que se esforzaron ir en la mañanita, los hermanos tienen culto en la tarde, pero van a estar ahí juntos, amén, escuchando la palabra del Señor a través de estas vías, de estas redes, que para nosotros ha sido de grande bendición poderles ver, poder escuchar, los hermanos de Osorno, sagradamente ellos se conectan los días domingos, madre las casas, amén, y ahora, bueno, yo le dije a nuestro hermano Francisco, si me están escuchando, que él llevara un pensamiento, amén, que es el que nos está ayudando, pero bueno, ellos sintieron de estar conectados en esta mañana, amén, así que le damos la honra y la gloria al Señor, y que Dios sea, amén, usándonos para el beneficio de ustedes mismos, si Dios levanta estos dones, son para la honra y la gloria del Señor, y para su pueblo, amén, ¿quién es su pueblo? Ustedes, ustedes, ustedes son lo importante aquí, amén, nosotros somos solo los mocitos, amén, y usted es el que pide ahora, ¿qué va a pedir? ¿qué viene pidiendo? Amén, yo creo que venimos pidiendo voz de Dios, y no de hombre, amén, ¿cuánto venimos pidiendo eso? Voz de Dios, y no de hombre, nos ponemos de pie entonces, y entramos ahora a la palabra del Señor, Padre, te damos gracias, ahora hemos dado estos saludos, hemos agradecido porque tú estás en nuestro medio, Señor, en sanidades, haciendo las mismas señales que hiciste allá, las estás haciendo acá, Señor, así que estamos contentos, agradecidos, estamos bajo la expectativa de tu palabra, nada nuevo, todo ya tú lo trajiste, Señor, se hace nuevo cuando tú bajas en revelación divina, fresca y prevaleciente, y Padre, salimos alimentaditos, salimos satisfechos, salimos y podemos decir, ¿cómo ardía nuestro corazón? Mientras tú nos hablas de tu palabra, Señor, así que estamos expectantes, Señor, y que tu palabra nos restaure a esa fe original, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, Amén, Amén, bien, mis hermanos, vamos a Hebreos, Amén, si Dios nos ayuda a ver el temita, vamos de camino al reposo, Amén, gloria al Señor, Amén, vamos entonces a Hebreos capítulo 3, ahora vamos a leer del 7, gloria al nombre del Señor, Amén, mire, saludamos a nuestra hermanita Marión, Amén, Dios le bendiga a la hija de nuestra hermana, Dios le bendiga, fuerza, firme y adelante, Amén, gloria al Señor, a ello tiempo atrás nos visitó con nuestra, a su madre y tuvimos un buen tiempo en el Señor y verla que está perseverando, eso nos da alegría, Amén, que Dios va restaurando nuestra familia, hermanos, gloria al Señor, Hebreos capítulo 3, verso 7, dice así en el nombre del Señor Jesucristo, por lo cual como dice quien, el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en los días de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me dijo usted, contra esa generación, y dije siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, mirar hermanos, que no hay en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, ante exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros, se endurezca, por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes, hasta el fin nuestra confianza, del principio, entre tanto que se dice, si hoy oyeres hoy su voz, no endurezcáis, que dice, vuestros corazones, como en la provocación, quienes fueron los que habiendo oído, le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto, por mano dice de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron, donde en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar, a causa de la incredulidad, Señor, te damos gracias por leer tu palabra, enséñanos, ayúdanos, y Señor, estamos ahí expectantes, por donde tú nos guiarás Señor, te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, 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 Dios les bendiga, tomen asiento mis hermanitos, y que la gracia del Señor, nos sea ayudando, amén, nos sea bendiciendo, porque la palabra trae bendición, la palabra trae enseñanza, amén, la enseñanza dice, que establece al creyente, y la predicación es para los pecadores, amén, este creyente debe ser establecido, y establecido en la palabra del Señor, amén, donde vendrán viento, vendrán lucha, vendrán voces, pero este creyente está bien establecido, él sabe donde está parado, ese joven sabe lo que está viniendo a buscar, esa hermana sabe, sabe que sabe, amén, que estamos en una caminata, amén, si allá hubo un éxodo, la palabra también nos enseña, que acá estamos en otro éxodo, vamos entonces en una caminata, y es una caminata de fe, amén, nada dice imposible, es agradar a Dios, si no tenemos fe, amén, así que queremos agradarlo, de que entramos por esas puertecitas, venemos de nuestro hogar, pidiendo Señor, voy a adorarte, voy a bendecirte, yo quiero, no me importa lo que pase al lado, al frente, yo quiero llevar un culto racional, y usted viene de su casita en fe, amén, viene diciendo, yo voy a buscar algo, y eso me lo voy a traer en mi corazón, usted ya es la actitud de venir, de cruzar, de tomar su vehículo, y decir, voy al culto, usted está usando la fe, amén, cuántos queremos seguir ejercitando esa fe, todo lo que nos está sucediendo hermano, la novia está siendo ejercitada, probada, porque tenemos que llegar a fe de rapto, amén, porque el rapto está vigente para nosotros, no es cierto, amén, lo creemos con todo el corazón, y ahora dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? mire, un pueblo que debía estar, amén, y haberlo agradado, lo provocaron, provocaron al mismo Dios, amén, que Dios nos ayude de todo lo que vemos en la sombra, para nosotros aprender y ver, y no caer en el mismo error, no caer en el mismo fracaso, cada cosa nos está mostrando algo, nos está enseñando algo, y nosotros queremos aprender la lección, mi hermano, nosotros lo que estamos los postreros días, nos dijo el Señor el viernes, Dios ahora no nos está hablando solo a través de estos ángeles, sino que Dios mismo le está hablando a su pueblo, amén, Dios mismo nos está enseñando, del hecho que el predicador viene, trae su mensaje, pero ahora Dios lo revela, Él es el que nos está enseñando, porque no hay predicador, no hay apóstol, no hay de estos cinco oficios, ninguno de ellos revela la palabra, solo Dios usa esos dones, dijimos el evangelista es como un fuego, ¿no es cierto? nos deja contentos, nos deja alegres, el misionero va estableciendo la palabra, el maestro nos va enseñando, el pastor va apacentando a su pueblo, pero el que revela la palabra es Dios, amén, le damos la honra y la gloria, el que te revela la palabra, ni siquiera el profeta revela, el que revela la palabra es el dueño del mensaje, es el dueño del evangelio, y ese dueño es nuestro Señor Jesucristo, por eso que este creyente no le va a hacer enramada a los profetas, no le va a hacer una enramada, porque tenemos revelación, de que el único Dios de nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, no adoramos a los hombres de Dios, adoramos a Dios, le damos la honra y la gloria, amén, pero la novia sabe donde está parada, ella sabe que debe ser respetuosa, debe considerar a nuestros ministros, a nuestros pastores, amén, esta novia sabe colocar a su siervo en su lugar, Dios lo supo colocar en su lugar, hermano Dios es tan ordenado, Dios es tan maravilloso, cuánto tenemos que aprender de Dios, mi hermano, por eso entramos por esas puertas, no sabiéndolo todo, no venimos autosuficientes, venimos a aprender, cuánto queremos ser niños en esta hora, y decir Señor enséñame, si lo estoy haciendo mal, dame espíritu humilde, para reconocer que como lo estoy haciendo no está bien, enséñame tú Señor, porque tú no te vas perfeccionando, tú eres perfecto desde el principio, pero yo necesito ser perfeccionado, amén, cuando necesitamos ser perfeccionados, porque ya sabemos que somos santos, la gente dice que no hay santos, pero la Biblia me dice que si hay santos, y nosotros la palabra nos ha enseñado que esos santos somos nosotros, ¿cuántos lo creen? santo significa gente que se santifica, gente que se lava, y si se lavan es porque se ensucian, cuánto nos hemos ensuciado, pero venimos a que Dios nos lave, cuántas veces erramos, cuántas veces creemos que lo hacemos bien, y nos está saliendo re mal, pero venimos al lavacro de la palabra, para que Él nos dé una buena refregada, y nos sea lavando mi hermano, amén, porque aprendemos, mire lo que sucedió con ellos, ellos se fastidiaban, cada vez que llegaban al momento del reto, entonces que hacían ellos, perdían los estribos, mire usted, se fastidiaban, y que lo que es lo primero que querían hacer, regresar, amén, no nos sentimos medio identificados nosotros, cualquier batallita, cualquier problema, lo primero que queremos hacer es regresar, yo se lo digo con vida, allá el primer año que me fui a Osorno, no sé cuántas veces hice la maleta, para venirme para acá otra vez, pero había que enfrentar, había que estar ahí, había que conocer a Dios, había que empezar de cero, amén, amén, teníamos que enfrentar la situación, amén, dice su siervo, venza al diablo, en su propio terreno, cuánto queremos vencer al diablo, en su propio terreno, no arrancar, no irnos para allá, no hacerle el quite, no, Dios nos llamó a esta caminata, cuánto creen que Dios nos llamó a él, sabemos que no vamos a hacer, ni vamos a cambiar de la noche a la mañana, aunque Dios tiene el poder para hacerlo, pero Dios trabaja a través de una jornada, Dios no habló del tipo allá atrás, de ese exo, fue etapa por etapa, amén, ellos Dios los estaba sacando, con mano poderosa, pero no era para dejarlos ahí en el limbo, ellos tenían una promesa, pero en la caminata sucedieron cosas, amén, y eso nos sirve a nosotros, para esta caminata que nosotros tenemos, amén, sepamos pararnos firme, y tomemos decisiones ciertas y verdaderas, y que el diablo no nos gane la batalla, y que el diablo no se ríe en nuestra cara, amén, cuántos enemigos tenemos día a día, amén, que se burlan de nuestra condición, pero este creyente está creyendo la promesa, amén, porque no es que salimos de una denominación para hacer otra, no es que nos vinimos al mundo para hacer un sistema humano, Dios nos está sacando de lo humano, y nos está llevando a lo divino, Dios nos está sacando del programa de hombres, para llevarnos al programa de Dios, porque vemos que los programas de los hombres caen, nosotros los hombres tenemos buenas intenciones, pero fallamos, erramos, por eso que el absoluto es la palabra, cuando lo creen con todo su corazón, la palabra es nuestro absoluto, amén, entonces dice algo extraño, Dios nos está ayudando, Jesús dice tienen ojos pero no ven, amén, entonces ellos perdían los estribos, querían regresar, amén, porque me sucedió esto a mí decían, mire usted, ahora dijo, ellos dijeron, ahora hablas claramente, ahora creemos, ningún hombre tiene que decir nada, porque Dios te lo muestra, él dijo, ahora creéis, después de todo este tiempo, le dijo Jesús, ustedes no deben cuestionar a Dios en nada, pues por Jehová son ordenados, los pasos del justo, y cada prueba que le viene a ustedes, es para examinar, y la Biblia dice, que les viene a ustedes para examinarlo, y dice, son más preciosas para ustedes que el oro, que las luchas, las pruebas, las batallas, uno no quiere a veces, quien quiere batalla, pero es el proceso de Dios, amén, recuerden, es para corrección de ustedes, cada hijo que viene a Dios, debe primero ser castigado por Dios, aleluya, mire usted, dice, y probado, instruido como hijo, ah, cuántos creemos que somos hijos, amén, pero Dios no quiere hijos malcriados, Dios nos va a instruir como a hijos, aleluya, dice, como todo hijo que viene, y esas aflicciones son permitidas, dice, o ellas vienen para ver que actitud tomarán, ustedes, nosotros, los que creemos, los que nos decimos ser la novia, ellos se decían ser Israel, amén, salieron bajo señal, salieron bajo un profeta, salieron bajo la nube, bajo la columna de fuego, amén, ven, es Dios en ese terreno de prueba, la tierra no es otra cosa que un terreno de pruebas, amén, y es donde él está tratando de probarlos a ustedes, amén, ahora escuchen, a medida que avanzamos, quiero llegar a la última parte, a quienes juró él que no entrarían en su reposo, amén, ellos salieron, estaban siendo oprimidos, latilleados, el pueblo de Dios estaba ahí siendo cautivo, y Dios prometió que lo iba a sacar a los 400 años, y Dios lo sacó, les mandó el libertador, iban proceso a un descanso, mi hermano, ellos estaban fastidiados de toda esa opresión, de todos esos diablos que los tenían ahí como esclavos, amén, no nos sentimos identificados ahí nosotros, ahora a quienes juró el que no entrarían en su reposo, ahora eso entraremos dice en su reposo, sino aquellos que no creyeron, amén, amén, cantábamos que nos va a hacer Dios triunfante del pecado, y usted como novia con todas las instrucciones que llevamos, amén, sabemos que es lo que es pecado, sabemos lo que es la raíz que produce la ira, el enojo, las voces de maledicencia, las malas palabras, los adulterios, amén, los vicios carnales, Dios por la palabra y nos trajo un profeta que nos dijo eso son frutos del pecado, pero la raíz de ese pecado es la incredulidad, el que cae en esas cosas es porque no cree, amén, por eso un borracho tendrá oportunidad, un adultero tendrá oportunidad con el Señor, un hombre que ha hecho miles de maldades, donde el diablo ha hecho lo que ha querido con él, tiene posibilidad, él de Dios hacer algo con su vida, la palabra nos ha enseñado que sí, que no hay pecado en el infierno, que Dios la sangre de Jesucristo no la pueda cubrir, amén, si esos creyentes, si ese pecador cree en él, va a poder ser ayudado por él, por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere que dijo, será condenado, no podrá ser ayudado, no podrá ser auxiliado, porque él solito se cierra la puerta, porque no cree, amén, por eso hay gente hermano que se siente tremenda, porque su vida moral es intachable, nunca dicen nada malo, hermano, pero no creen, no creen a la palabra de Dios, por eso que la batalla de nosotros es la duda o la fe, o creemos o dudamos, y esa gente salió viendo milagros, salió viendo lo sobrenatural, pero disgustaron a Dios, mi hermano, qué lección para nosotros que estamos en el otro éxodo, yo no quiero desagradar a Dios, yo no quiero hacer enojar a Dios, porque la palabra me dice que ahora Dios se enojó, Dios se enoja, amén, yo no lo quiero ver enojado, yo quiero verlo, Señor ten misericordia, cuando queremos la misericordia de Dios, amén, mi hermanos, porque cuando se va la gracia hermano, y viene juicio, ay, ay, por eso la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, este creyente sabe que esto no es una jugarreta, no sabe que una semana sí, la otra semana no, no, este creyente su fe debe ser anclada, su fe debe ser genuina, no una fe mental, no una fe manufacturada, debe ser una fe original, y la meta nuestra es llegar a que Dios produzca por su palabra, cierto que por la palabra, la fe perfecta mi hermano, que aunque oráramos por diez aquí, los diez fallecen al otro día, seguimos creyendo que Dios es nuestro sanador, amén, cuánto lo creen con todo su corazón, amén, y eso uno tiene que vivirlo, una madre mía, mi madre, amén, biológica partió en diciembre al 15, luego mi madre de crianza parte, ahora el 31 de diciembre, amén, son dolores que tenemos que, experimentar, sufrir, pero creemos que esa fue la voluntad de Dios, yo creo que Dios es sanador, he visto a Dios sanando, pero ahora este creyente debe su fe estar bien anclada, que nada que de las decisiones de Dios, nos saquen de esta fe inquebrantable, en que, en la palabra de Dios, cuando le damos la honra y la gloria al Señor, cuánto veces usted ha sido probado, ha sido que parece que ya vamos a reventar, vamos a explotar, pero Dios ahí se hace manifiesto, es cuando ya no damos nada, hermanos, vemos el gran Dios todopoderoso, venir a la escena, y decir, hijo sigue adelante, y Dios nos revela su voluntad, perfecta, agradable, maravillosa, amén, Dios nos ayude, mis hermanos, ahora que es pecado, aquí lo dice, incredulidad, Dios había venido, había venido a ellos en una columna de fuego, envió a su profeta, lo ungió, le dio señales para obrar delante del pueblo, y además la columna de fuego, por el profeta, lo sacó, y a cada circunstancia que llegaban, ellos empezaban que, a murmurar, amén, mire que pueblo, pero era el pueblo de Dios, y a hablar, dice, a cada falta que encontraban a Moisés, empezaban a platicar, y a murmurar en contra de él, y Dios, que pasó con Dios, Dios se disgustó, y por cuanto dijo, ellos están pecando, mire ustedes, ellos debieron escuchar, pero en vez de eso, dice, escucharon al razonamiento, amén, como puede ser, como puede ser estas cosas, si él es Dios, todo es posible, y él hará que todas las cosas, obren para bien, de aquellos que lo aman, amén, usted cree eso, pero mire, a veces somos enfrentados, a situaciones difíciles, ah, Dios nos pone entre la espada y la pared, amén, Dios nos ayude, ahora, entramos aquí, en este gran estudio, que es el reposo, el sábado, ahora, ellos eran peregrinos, en su jornada, ven, habían estado en Egipto, 400 años, en esclavitud, y ahora, ellos estaban siendo sacados, de ahí, amén, por los milagros de Dios, conforme a su promesa, y estaban de camino, a donde, a una tierra prometida, dice, y aquí aparece, una luz sobrenatural, entre ellos, y empieza a guiarlos, aleluya, ahora, puede ser que algunos, hayan dicho, bueno, miren, que es este Moisés, quien te hizo líder, sobre nosotros, acaso, no eres uno, de nosotros, miren las cosas, que estaban sucediendo, en esta jornada, quien te puso acá, para que fueras, nuestro jefe, piensas, que sabes más, que nuestro pastor, piensas, que sabes más, que el sacerdote, piensas, que tú eres, el más inteligente, de nuestros hombres, religiosos, en este día, eso, nada tenía, que ver con el asunto, era Dios, en la columna de fuego, vindicando, que él estaba, en ese negocio, aleluya, no importaba, quién era el inteligente, quién no era inteligente, la idea era, de quién siguiera, lo que Dios puso, delante de ellos, amén, esa era la guianza, que Dios tenía, y ahí había un pueblo, que iba a seguir, esa guianza, pero para seguir, esa guianza, había que creer, había que saber, que no estaban siguiendo, un hombre llamado Moisés, amén, sino que estaban siguiendo, la palabra, la promesa, que Dios le había dado, y que Dios le prometió, un libertador, y Dios le envió, un libertador, pero era Dios, libertándolos, no era Moisés, libertándolos, era Dios, a través de Moisés, amén, cuando lo creemos, con todo el corazón, que él no está enseñando, que él no está revelando, es Dios, que lo está haciendo, por eso aquí, Pablo está enseñándole, esto hebreo, la diferencia, entre los ángeles, entre los profetas, y ahora el hijo, amén, le damos la honra, y la gloria, bueno, dice Moisés, en cuanto a lo físico, se refiere, cometió una insensatez, cuando entró, dice, a liberar a los hijos de Israel, por la palabra de Dios, sacando, dice, un grupo de gente, al desierto, dice, pues, él era heredero, de todo lo que ellos tenían, él tenía, dice, todos los ejércitos, todo, dice, el mundo, dice, a sus pies, ahí estaba, él era el gran general militar, se acuerdan, y puso, dice, y el paso siguiente, era que él iba a ser casi el faraón, él iba a ser el faraón, si se iba por ese camino, faraón de Egipto, bueno, él simplemente pudiera haber subido el trono, y haber dicho, muy bien, hijos, regresen a su hogar, y allí terminaba el asunto, pero esa no era la vía de Dios, Dios no toma la vía fácil, Dios no toma la vía corta, Dios tiene un plan, Dios tiene un camino, Dios tiene el camino de él, y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nosotros no queremos el camino corto, nosotros queremos el camino provisto por Dios, amén, o quiere el camino corto, el camino fácil, no, si Dios quiere el puro corazón, no, y tantas voces que están saliendo, la novia quiere entrar al camino, y ese camino sería camino de santidad, dice, donde el inmundo no entrará, donde el león ni fiera, solo quien entrará por ese camino, los redimidos, amén, y cree usted que esos redimidos somos nosotros, debemos creerlo, usted debe creer que usted es un hijo de Dios, usted debe creer que él nos vino a redimir, él fue mi redentor, cuántos lo creemos, para que en mi vida haya redención, se da cuenta que no es solo venir a la iglesia, unir y venir a la iglesia, no, yo quiero mi descanso, yo quiero mi promesa, yo quiero mi reposo, mi hermano, ah, cuánto lo deseamos, cuánto estamos deseando esa promesa, amén, Dios nos sea ayudando, mis hermanos, que la gracia del Señor nos sea ayudando, entonces, temamos pues ahora, vamos ahí a Hebreos 4, 4, 4, 1, Dios nos ayude, temamos pues, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, no haber lo que dice su Biblia, no haberlo alcanzado, es un chequeo, es un examen, este creyente entra por esas puertas, no viene jajaja, no viene liviano, amén, esta es una caminata, y si caminamos por el sendero equivocado, o nos vamos por atajo hermano, Dios tenga misericordia de nosotros, de no hacer enfadar a Dios, como fue allá en la provocación, amén, le damos la honra y la gloria al Señor, por eso la novia está en dolores de parto, la novia está en dolores de parto, al ver todos los acontecimientos que están sucediendo, algo está sucediendo, la palabra se está cumpliendo, la muerte está dando vuelta allá afuera, yo necesito un descanso, ¿cuánto también, cuánto más necesitamos? Amén, Dios nos ayude, quiero que recuerden, a menos que averigüemos, a menos que Dios no nos haya revelado, no importa cuánto vayamos a la iglesia, pero es parte, no vayan a decir que yo vine a decir que no hay que congregarse, no, el venir a la iglesia es parte, pero no es el final del camino, eso es parte de la jornada, amén, cuando le damos la honra y la Dios, yo quiero cumplir todos los mandamientos, y uno de esos es, no dejando de congregarse, pero eso me va apuntando a algo, me va llevando a una dirección, me va llevando al final del camino, y la final del camino es una promesa gloriosa, maravillosa, una tierra que fluía leche y miel, una tierra gloriosa que daba frutos, mire donde estaban siendo latigados, siendo oprimidos, y mire ahora la promesa cual era, gloriosa, maravillosa, amén, le damos la honra y la gloria, este creyente no se lo viene a cantar, no viene solamente a una vida religiosa, de formalismo religioso, hemos sido llamados, a una caminata, a una jornada, pero para llegar a una meta, mi hermano, amén, le da la honra y la gloria al Señor, entonces aquí el mensajero nos está estableciendo, no importa cuánto vaya a la iglesia, eso no tiene nada que ver, Dios debe venir por revelación, y el mismo revelarse a nosotros, mire que es lo que sucede eso, dice el mensajero, eso saca todas las cosas mundanas, amén, que saca todas las cosas mundanas, quedándonos en esa revelación, al venir a la palabra, Dios te revela la palabra, y lo mundano empieza a salir, por eso la Biblia dice, vení tal como estamos, cuando vinimos tal como estábamos, con todas las carachas, con todas las raíces, pero la revelación nos está sacando, todo lo mundano, todo lo que sea mundo, y Dios me tiene ahí, lo estoy viendo, gente que viene hermano, vengan, vengan, Dios hace el llamamiento, vienen en pantalonada, vienen con su pelo corto, vengan, vengan, no lo vamos a estar aplicando ahí, no, Dios la revelación lo va a hacer, la revelación va a sacar el mundo, por eso fue cuando el centurión le dice, que debo hacer para ser salvo, él no le dijo, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, él le dijo, cree en el Señor, aleluya, cree en Él, cree en Él, que Él tiene el poder para sacar el deseo del pantalón, Él tiene el deseo para sacarnos el maquillaje hermana, Él tiene el poder para sacarnos todo lo mundano, porque esta obra no la hace el hombre, esta obra la hace Dios, y cuando Dios te lo revela es otra cosa, cuando Dios lo revela es otra cosa, cuando te nace a ti de adorarlo es otra cosa, no hay que estarte llamando, va a ir a la iglesia hermanito, va a venir o no va a venir, no, ese creyente le nace, ese creyente le nace con gregar, porque Dios le ha revelado que el descanso no es dormir en el mejor colchón, o estar todo el día en la cama, porque este cuerpo seguirá cansado, seguirá agotado, porque es híbrido, es carnal, y está decretado a morir, pero el descanso que Él nos da, ese descanso es en el alma, es un descanso en el alma, jovencito ese descanso cuando Dios te da esa experiencia, es una alegría en el alma, no tengo que ir a la música para que la música me dé alegría, el que me da la alegría es Él, Él me da la alegría, cuántos queremos que Él nos revele la palabra, toda esta caminata es una caminata por revelación, y ya este creyente sabe que esa revelación no la da un hombre, la da Dios, entonces usted viene ya diferente, viene, viene, sabe, sabe cómo venir a congregarse, sabe venir, sabe cuál es el acercamiento a Dios, y si el acercamiento es correcto, vamos a llevarnos algo a casa, si esa gente, la mujer con el flujo de sangre, hermano su acercamiento fue el correcto, y se llevó ella sanidad, se llevó o no se llevó sanidad, ese mismo Dios está haciendo las mismas cosas ahora, el profeta nos enseñó, si Él no actuó igual como actuó la primera vez, y actuó a diferencia acá, no sería Dios, pero Él es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos, entonces si yo quiero ser sanado por Él ahora, habrá sanidad para mí, habrá sanidad, son los mismos resultados, eso este es mensaje, no nos estamos calentando con fuego pintado, es un fuego real, amén, si Él nos prometió sanidad, nos da sanidad, si Él nos promete consuelo, nos da consuelo, cuánto de nosotros Dios nos ha consolado, mira, mira todo, esto es real hermanos, hemos visto la mano poderosa de Dios, pero no lo hagamos enojar, no lo disgustemos, porque allá lo provocaron, y aquí yo con mi mala actitud, lo puedo provocar, yo quiero estimularlo, yo no lo quiero hacer enojar, amén, Jatiray lo estimuló, si hermano Branja, la pura verdad, si hermano Branja, ella no vio nada, pero ellos estaba que, estaba que, creyendo, esa fe hermano, esa fe, estimuló el corazón de Dios, cuánto en esta mañana, quieren estimular el corazón de Dios, Señor mira, mira este diablo, como me latiga con amargura, mira como me latiga, con mal genio, cuando reconocemos, como que todavía, no está el carácter de Jesucristo, pero Dios nos promete descansar, tendrá Dios poder, para librarnos del mal genio, la sabemos todo, dejamos callado medio mundo, pero háganos algo, fíjense en los callos, dice nuestro pastor, amén, y brota, sale lo que está allá adentro, ah, es una tierra que tenemos que conquistar, es nuestra heredad, o no nuestra heredad, no es sólo los milagros, las cosas gloriosas, no, 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 es una vida, es una vida hermanos, llegar a ver que Dios, en este mensajero, que fue el ensayo, de lo que Dios va a hacer con nosotros, que él por predicar la verdad, tenía amigos y enemigos, cuando la persona se para así en la palabra, no todos son amigos, porque no a todos les gusta la verdad, no a todos les gusta esta espada de doble filo, pero al predestinado, le encanta que le digan la verdad, aunque la verdad es dura, no parte, pero siendo la verdad, esa me hará libre, allá afuera es pura emoción, pura sensación, puro salto, puro brinco, pero cualquier clase de vida, yo no quiero eso, yo quiero, yo quiero llegar a saltar ese día, como becerro en la manada, pero cuando, cuando los enemigos, estaban como cenizas, debajo de la planta de sus pies, tenemos enemigos, no tenemos enemigos, pero usted está en una caminata, en una jornada, tenemos pues, no sea que permaneciendo, aún la promesa, de entrar en su reposo, ahora recuerden, ellos iban camino al reposo, amén, para dónde estamos caminando, amén, estamos caminando, no estamos caminando, hacia un reposo, amén, o esta caminata, es para hacer una iglesia, no más, o va a tener la iglesia más grande, sabemos que no vamos a hacer, la iglesia más grande, porque la palabra dice, que la novia es ocho veces menos, que la denominación, así que usted no anda buscando, pompa, no anda buscando grandeza, usted quiere lo real, usted quiere su promesa, usted sabe cuáles son, no es sus debilidades, usted sabe dónde le aprieta el zapato, usted sabe que sabe, que necesitamos, entrar a algo real, si no vamos a ser los charlatanes, más grandes hermanos, con este mensaje, que a veces no nos soportamos, ni nosotros mismos, y nos vamos dando corte, y nos vamos pelando, y nos vamos mordiendo, porque tenemos un mensaje, tan glorioso, que nos enfoca, todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas, y me doy cuenta, que yo no puedo sacarle, los demonios, usted ni usted, los demonios que tengo yo, porque venimos cargados, todavía, venimos caminando, mi hermano, pero estamos creyendo, que el que me llamó, él me va a perfeccionar, el que me llamó, él va a cumplir, entonces, este verdadero creyente, no va a hacer enojar a Dios, va a agradar a Dios, porque nuestro hermano mayor decía, yo no hago nada, menos que no agrade a mi padre, yo quiero agradar a mi padre, yo no quiero agradar a mi pastor, yo no quiero agradar a los diáconos, yo no quiero agradar a la iglesia, yo quiero agradar a mi Dios, y agradando a mi Dios, colocaré a mi pastor en mi lugar, en su lugar a los diáconos, en su lugar todo lo demás, pero primero es Dios, ahora aquí está la promesa, aquí está lo que debemos tener, y temer, no de miedo, de respetar, de cuidar, de que no perdamos el paso de la marcha, vamos marchando aquí, al firme, ya adelante, no perdamos el paso novia, y si lo perdemos, Dios es rico en misericordia, y gritando por la visión, le dijo alíñense, alíñense, cuando creemos que Dios, no puede alinear, estamos aquí entonces, para amarnos y decir, el mismo Dios que me va a cambiar a mí, va a cambiar a mi hermano, el mismo Dios que me llamó, y si Dios es poderoso para cambiar, y cambió a Saulo, y lo transformó en un Pablo, amén mi hermanos, pero él llevó un reproche, de haber sido ahí, el que, el que apañó, y el que estuvo ahí, ahí cuando mataron al primer mártir, y muchos hermanos, hasta el último, le fregaban, y le refregaban esa, amén, porque eso es lo que produce, el conocimiento, el hombre refiega la herida, refiega la herida, pero él dice, que ni se acuerda, Dios cuando confesamos, nuestro pecado, cuando venimos, y le creemos, Dios ni se acuerda, de nuestro pecado, no se siente usted agradecido, amén, hemos pecado, no hemos pecado, o venimos aquí olvidando, no, no, si decimos, que no hemos pecado, somos mentirosos, yo que no he estado, en el mundo, que no anduve en este, pero yo he pecado, hemos pecado, amén, y cuando ahora Dios, no abre camino hermano, eso incendia, nuestro corazón, aleluya, amén, venimos aquí, como pecadores, pero con algo, dado por Dios, con algo sobrenatural, arrepentidos, nos arrepentimos, de hacer doler, el corazón de Dios, nos arrepentimos, de haber hecho cosas, con este cuerpo, que jamás debiéramos, haber hecho, hay un dolor, hay un dolor, no estamos así, novia, no estamos así, jóvenes, nos dolemos, cuando le fallamos, a Dios, y si eso no sucede, corre al altar, algo no está bueno, allá adentro, porque cuando leemos, fallado, nos sentimos morir, hermano, yo he fallado, yo he fallado, yo sé, lo que significa, la sublime gracia de Dios, por eso que los ángeles, no entienden, cuando cantamos, sublime gracia del Señor, que a un infeliz, a eso es lo que éramos, infelices, nada nos hacía feliz, pero esto nos hace feliz, esto nos hace feliz, por eso que usted, no tiene que rogar a alguien, a que adore, ahora aquí está la promesa, aquí está lo que debemos temer, si no hubiera dejado, era una promesa, hermanos, porque hay una promesa, cierto, entonces, lo que sigue, es no dejar de alcanzarla, que la promesa esté, y yo no lo logre, que me cuarta, que me impedirá a mí, si la promesa está, es para mí, Dios me la concede, Dios me dice, es tuyo, que hizo la provocación allá, que hizo enojar a Dios allá, amén, ahora, cuál es el tema, si vamos de camino al reposo, qué es el reposo, debemos saber, qué es el reposo, es sólo venir y congregarnos, qué es el reposo, dónde está, cuántos quieren saber, dónde está, la novia quiere saber, son preguntas, qué es el reposo, dónde está, será unirse a la iglesia, será bautizarse, de cierta manera, será llegar a ser miembro, de la iglesia más grande, de la ciudad, porque hay algunos en eso, hay gente que anda buscando, grandeza, hermosura, hermosura carnal, amén, y nos pintan a Dios, como el gran hombre, porque el concepto, de la gente de hermosura, nada que ver con Dios, nada que ver con Dios, mi hermano, Dios tiene que barrer, nuestra mente, y que sea la mente de Dios, en nosotros, amén, yo con mi mente de niño, pensaba que Sansón, era grandote, musculoso, y tremendo, por lo que hacía, pero vengo al mensaje, y me dice que era un flaquito, con unas que dejas colgando, pero era el poder de Dios, dentro de los hombres, era Dios, haciendo la obra, era Dios, llevando eso, amén, el hombre quiere las cosas, cree que, vamos a Isaías 53, amén, esa es la fotografía, de nuestro Dios, aleluya, bendito sea su nombre, mis hermanos, por eso tenemos que amar la palabra, amar la palabra, leer la palabra, conocer mi Biblia, amén, a ver como están, todos saben donde está Isaías, amén, viejo en esto, viejo en la palabra, y no saben donde están los libros de la Biblia, aquí mismo yo aprendí, cuando chiquitito, lo primero que me enseñaron, en la escuela dominical, era saber donde estaban, los libros de la Biblia, Dios ayude a los maestros y maestras, de escuela dominical, que a mí me fueron de bendición, en este lugar, y yo creo que son una bendición, todavía, amén, oh, quien ha creído nuestro anuncio, sobre quien se ha manifestado, el brazo de Jehová, a subirá cual renuevo, delante de él, como raíz de tierra seca, amén, no hay parecer en él, amén, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo, por eso que allá lo encuentran fome, lo encuentran aburrido, y tienen que meter mundo, usted quiere mundo, para hacer esto atractivo, usted quiere programa mundano, quiere música mundana, usted sabe, que Dios no tiene atractivo carnal, pero tiene un atractivo en el alma, su carácter, nuestro Dios no gritaba como yo, yo a lo vez no alcanzo tanta gloria de Dios, pero él dice, no alzaba la voz cuando predicaba, él era Dios, él era Dios, no tenía que gritar, no tenía, él era Dios, él hablaba, y era la palabra hablada, él hablaba, y vida salía, cuando queremos esa vida, no los gritos del predicador, no, no, yo quiero la vida de la palabra, aunque me coloque en un tartamudo, y si me dice la palabra, yo saldré gozoso, porque nosotros somos seguidores de la palabra, no andamos buscando ese atractivo, humano, carnal, y si lo estamos buscando, que Dios saque ese pensamiento, porque la palabra viene a hacernos libres, cuando queremos ser libres de cositas, que todavía nos quedan, de conceptos erróneos, de mis propios pensamientos, de mi propia manera, es que yo no lo creo, si me lo dicen de esta manera, es que a mí no me gusta de esta manera, no, 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 Dios sácame mi justo, yo quiero tu gusto Señor, tu manera de ver las cosas, y la manera de él, es su palabra, está contento por eso, si no cuadra con la palabra, no es de Dios, y la palabra me está diciendo esto, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, no es que no fue querido, pero ahora viene uno, y le hacen, uy hermano, no hay en donde ponerlo, que rara esa experiencia, que no cuadra con la palabra, y viene el agrandado, y hermano, no cuadra esa experiencia, por eso Dios nos decía el viernes, debemos chequear nuestra experiencia, con la palabra, usted puede haber tenido una tremenda experiencia, pero si esa experiencia no cuadra con él, no cuadra de Génesis, Apocalipsis, es del diablo, si sea visión, si sea un estrenamiento, una luz, cualquier cosa, tiene que cuadrar con la palabra, amén, amén, novia, aleluya, despreciado, desechado, entonces se predicaba un mensaje, es decir puro bonito, bonito, y la gente, pero debe ser la palabra de Hebreos 4.12, esa espada que corta, hasta los tuétanos, corta hasta el alma, pero luego va trayendo sanidad, sanidad, usted dijo Señor fue duro, fue, pero esto es lo que yo necesitaba, si tu palabra no me decía esto, yo iba a seguir en mis conceptos Señor, pero tu palabra me abre, y entiendo ahora, que no es solo el corazón, sino que tengo que guardar todo mi ser, cuerpo, alma, y espíritu, amén, entonces a Él le interesa que ropa me compro, le interesa a Él que blusa usted hermana se compra, que dice la palabra de eso, o Él quiere el puro corazón nomás, Él quiere todo nuestro ser, y cuando queremos entregarle todo nuestro ser, quiere entregarle todo, cuerpo, y espíritu, amén, ¿a quién a esto? que quizás no tiene atractivo, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, miren lo que hicieron con Él, como que escondimos de Él el rostro, amén, así anda la gente por ahí, se predica la palabra, uy, como que se arrancan, no quieren, no quieren, no lo quieren hermanos, pero usted lo quiere, usted lo ama, usted lo añora a Él, aleluya, fue menospreciado, no lo estimamos, así que si no te quiere todo el mundo, gloria a Dios, pues hermano, si a Él no lo quisieron, así que algunos están preocupados, que quiere que le quiera, y quiere agradar a este, quiere agradar a la prima, a la amiguita, y dejan la palabra de lado, pero quieren estar bien con medio mundo, y con la palabra, se menosprecia la palabra hermano, la palabra es Dios, Dios es la palabra, queremos amarlo a Él, como Él se merece ser amado, dice el profeta de Dios, no lo ponga en segundo lugar, Él no merece el segundo lugar, que lugar merece Él, el primero, amén, adora a Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y aquí, lo estamos cumpliendo, por la gracia de Dios, ah, no se siente contento hermano, amén, aleluya, amén, quiere decir, que algo Dios está haciendo, algo Dios está moviendo, Él está cumpliendo su palabra, no nos echemos al piso, no nos tiremos abajo, no, no, no nos bajoneemos, erguido vuestras cabezas, erguido vuestras cabezas, con estas malas noticias, no para abajo, no, 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 erguido, levantado, saque ánimo, cobre ánimo, que el que nos prometió, Él va a llevarnos, a ese reposo, pero yo preocupado, no vaya a estar la promesa, y yo no la haya alcanzado, y quizás yo me cuido, de no fallar en esto, en grandes cosas, pero estoy dudando, la promesa, para la hora, el viernes vimos, que ya hubo un rapto, Dios ya hizo una resurrección, cuando Él vino, la tierra se movió, Él resucitó, y no resucitó solo, dice que los sepulcros, se abrieron, los santos del antiguo testamento, salieron, y algunos fueron vistos, y usted lo cree, lo cree o no lo cree, pero cuando se trata, que la promesa de ahora, que ahora Dios va a hacer, lo mismo que hizo allá, que ahora Dios va a volver, a abrir los sepulcros, los santos de toda esta edad, de la edad gentil, van a resucitar primero, y que yo ahora, que yo ahora, voy a ser que, transformado, lo estamos creyendo, estamos esperando esa promesa, amén, porque creer lo que, el reto para nosotros, en el momento, hermano Branjan, tuvo su reto, él tuvo que creer, que él era Malaquías 4, 5, nosotros tenemos que creer, que somos la novia, lo cree, lo cree de deber a mi hermano, entonces no le haga caso al diablo, cuando le venga a hablar a su mente, y atraerle depresión, que no servís, que no vaya a cambiar, que aquí, que allá, y que después no empieza a ser, mirando entre nosotros, esa es la trata del diablo, se nos va el primer amor, cuando llegamos, éramos todos ángeles, todos ya, pero pasa el tiempo, y se nos fue la jalita, vemos la realidad, que ese tiene fallas como yo, y que yo también tengo mi falla, y no podemos, amén, aquí solo dependemos de uno, aquí uno va a tener que hacer la obra, el que me prometió, y el que prometió es Dios, no fueron los instrumentos, no fueron los profetas, no es el predicador, es la palabra, la palabra me está diciendo, y el predicador cita esto, y alguien Dios se lo revela, aleluya, le damos la honra y la gloria, ahora el tema es, si vamos de camino de reposo, que es el reposo, donde está, será únicamente dice, ir a la iglesia, unirse a la iglesia, será bautizarse de cierta manera, y hay unos que viven peleando eso, será llegar a ser miembro, de la iglesia más grande, de la ciudad, lucir la mejor ropa, hay algunos que andan en eso, y la gala, y la gala, hermano querido, se está metiendo, Dios no ayude, eso es el mensaje, para eso, esa es nuestra meta, no señor, no es la ropa, que nos ponemos, será la educación, será la educación, los que han tenido, que educación, será la educación, será esa la meta final, no estamos diciendo, que nos eduquen, no estamos hablando, ni a favor, dijo el profeta, de ser analfabeta, pero esa no es la promesa, de la novia, la promesa, de la novia, es un descanso, es un sábado, amén, ¿quieren esa promesa, ustedes? amén, lucir la mejor ropa, será la educación, será el dinero, para que podamos, renunciar al trabajo, y simplemente dice, acostarnos, y reposar el resto, de la vida, como lo llamamos, eso no es, no es eso, por lo que estamos caminando, escuchen lo que la Biblia, dice, que es, como lo obtenemos, tenemos pues, no sea que permaneciendo, aún la promesa, de entrar en el reposo, alguno de vosotros, parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, dice, ese día ya, se nos ha anunciado, las buenas nuevas, como a ellos, profeta dice, ahora que es el evangelio, las buenas nuevas, las buenas nuevas, llegaron a ellos en Egipto, que Dios había enviado, que les envió, un libertador, y él los va a sacar, y los llevará, a donde, a la tierra prometida, que tenía esa tierra prometida, frutos, amén, las buenas nuevas, para nosotros hoy, es que Dios, ha enviado un libertador, a quien, al Espíritu Santo, y estamos de camino, no a donde, a la tierra prometida, a la tierra prometida, ahora la gente, ha hecho credos, denominaciones, pero Dios sigue firme, en lo que es, nuestro reposo, y ahora usted sabe, que la palabra dice, nuestro reposo, quien es, díganlo, ese reposo, es el Espíritu Santo, Amén, mis hermanos, fíjense, nos ha anunciado, las buenas nuevas, como a ellos, pero no le aprovechó, oír la palabra, podemos estar, en el mensaje perfecto, la cosa, la flor y nata, ellos lo tuvieron, como nosotros, tenemos la nube, la columna de fuego, un profeta, un glorioso mensaje, pero no les aprovechó, el oír la palabra, por no ir acompañada, de fe, en la que la oyeron, ellos estaban oyendo, estaban viendo, pero no estaban creyendo, quiere decir, que pudiéramos estar, aquí en la iglesia, en el mensaje de la hora, convivindicado, y no estar recibiendo, los beneficios, por estar en una mala condición, cual condición, no estar creyendo, estar sentado, y dudando, Amén, Dios nos ayude, a mandar a cambiar, ese demonio, cual demonio, el que causa la raíz, la raíz del tomar, la raíz del fumar, la raíz del adulterio, cual es, es la incredulidad, el no creer, a la palabra de Dios, mi hermano, cuando ella ha sido vindicada, respaldada, Amén, cuando queremos creer, la palabra, por eso no es, lo entendiste, o el dijo, lo creíste, Amén, lo está creyendo, está creyendo, que mi reposo, es para mí, me pertenece, mi promesa, cual, no solo venir, y unir a la iglesia, no solo hacer, una parte, toda la palabra, Amén, Aleluya, mire lo que quedó guardado, para usted y para mí, oh hermanos míos, cuando crees que esto era para mí, esto es para nosotros, no es para allá, no es para la iglesia de allá, esto es para mí, Amén, Amén, se incluye en el plan, se incluye, esto es para mí, por eso dice, si hoy oyeréis su voz, no te pongáis duro, no se endurezca, que es, vuestro corazón, ojalá que ningún corazón, aquí esté duro, como estamos allá, jóvenes, tan duro, o no están ni ahí, tan duro, quién es el que está hablando, mi eres la palabra, quién es mi pastor, la palabra, quién es, quién es, como diciendo usted, cuando es Dios, si es la palabra, eso es Dios, aunque a mí no me guste, aunque a mí no me agrade, aunque la carne se aburre, aunque la carne ponga la cara que quiera poner, pero si está aquí, ya está aquí, eso es así, dice el Señor, eso es así, dice el Señor, Aleluya, y yo lo creo, y la carne va a luchar, y mi razonamiento, uy hermano, no pasa así, cuando a veces vienen revelaciones, ay hermano, esta carne sale, esa tira mi hermano, si o no, cuando a mí también me pasó, esa misma experiencia, cuando yo, el unitario le tira barro, a la cruz le tira, y yo siendo un niño, todos los siete años, Dios permitió forjarme ahí, con nuestro hermano unitario, tengo amigo, hasta el día de hoy ahí, y cuando veo, el tabernáculo oranje, con tres crucifijos, más encima, la cabeza parece, que me iba a tallar, porque había sido engendrado, con un pensamiento, pero contrario a la escritura, y cuando ahora voy a la palabra, y dice, jamás la cruz, fue símbolo de catolicismo, la cruz es símbolo, del cristianismo, de que gracias a ese sacrificio, yo puedo adorar, yo puedo darle la honra, y la gloria a Dios, gracias a eso, mi hermano, no a mi vida intachable, no a mi vida moral, no al sacrificio, que Él hizo por mí, porque yo también vengo, soy hijo del adulterio, y cuando yo leía, en el profeta, del adulterio, nada puede bueno venir, porque era profeta palabra, y nada puede venir, bueno del adulterio, pero había una comita hermano, había una bendita coma, que dijo, pero cuando viene el Espíritu Santo, borra todo eso, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, por eso le alabo como le alabo, por eso grito, a todos los vientos, hay un libertador, hay un gran libertador, se siente feliz, apagará algún diablo eso, es una revelación dada por Dios, usted sabe que sabe que, no merecíamos esto tan grande, yo cuando paso aquí, sé que sé, que mi vida no cuadraba, para hablarle a ustedes, pero esa sangre, abrió camino, esa sangre, me abrió camino, y me da el privilegio, de predicarle a quien, a quien, cualquier iglesia, cualquier gente, cualquier club, la novia, la novia del Señor, Gicicruz, dele la honra, dele la gloria, dele la alabanza, reclame su promesa, reclame su reposo, es la gracia, es la gracia, fue la cruz, fue la cruz, fue la cruz, dígale, gracias Padre, dame mi promesa, dame mi promesa, yo quiero descansar, de la incredulidad, quiero descansar, de mi mal genio, cuando quieren correr, a ser libre, del mal genio, corra, corra, acepte su liberación hoy, corra los conijales del altar, reconozcamos que a veces estamos dudando, a veces estamos no creyendo la palabra, no te queremos hacer enojar, queremos tu misericordia, queremos tu gracia, saca la duda, saca la duda, saca la incredulidad de mi vida, jóvenes pídenle ayuda, señoritas pídenle ayuda al único, al descanso, al reposo, cuando Él está adentro no te tienes que cuidar, terminas de obrar, terminas de trabajar, saca, saca, desarraiga la incredulidad, ayuda a creer, cada cosa que fue dicha, cada cosa que tú nos predicas, tanto que nos ha hablado, a través de tu hijo nuestro pastor, que veamos que es Dios, que veamos la palabra, si Él ha citado la palabra, y Él nos ha traído a la palabra, lo que es de Él, lo que es de la palabra es Dios, ¿cuántos queremos reposar hermanos? no quiere tener ese descanso, jovencito no quiere descansar, de ese deseo incontrolable, de la música mundana, si Él no viene adentro, será una manufactura, será un trabajo, tendrás que esforzarte, pero cuando está Él, tú dejas de obrar, tú dejas de cuidarte, tú dejas de trabajar, está Él adentro ahora, aleluya, 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 mi hermano, mi hermana, el reposo lo tenemos aquí mismo, esa promesa gloriosa, esa vida dulce, esa vida alegre, esa vida sin amargura, porque hay que mirar ese calvario, si la batalla de la vida, no te hacen hacer mirar, ese calvario, derrota a ese demonio, en esta tarde, mándalo a cambiar, mándalo, tú tienes que hacerlo, tú tienes que creerlo, aleluya, aleluya, riegue, riegue esa palabra, dígale Señor, aquí estoy como creyente, de tu palabra, aquí estoy creyendo, cada porción de ella, aunque la he escuchado, de cuantos años, hermanito, ya no hay nada nuevo, todos los misterios, fueron revelados, no ande buscando cosas, luces por allá, si ya es lo que sabemos, lo que Dios no ha revelado, pero si no entramos al reposo, si no entramos a Él, pero aquí tu pueblo, dejó su casa, dejó su descanso, que pudieran haber, pero quieren este descanso, venir a mí los cargados, y trabajados, que yo los haré descansar, dijo el Señor, te está trayendo descanso la palabra, te está trayendo descanso, esta promesa, Él está aquí, hermano, hermana, hermanos están entrando, en ese reposo, aleluya, aleluya, Él está aquí, todos haciendo un altar, en su corazón, no, yo no quiero hacerte enojar Señor, yo no quiero provocarte, como lo hicieron allá, yo quiero creerte, yo quiero amarte, si alguien tiene un vicio aquí, Él está aquí, créale, créale, si no has podido, si tú no has podido, déjalo a Él, dale la bienvenida a Él, deja que Él venga, y dile Señor, ayúdame a creerte, solo a creerte, y esa bendición, te servirá a ti, y a todo tu hogar, todavía el altar, está abierto, el altar, está aquí, para que un alma, reconozca, para que un alma, creyente, de la palabra, aleluya, aleluya, se quiemonos, quiere descansar, quiere ese reposo, que no te lo da, el buen colchón, que no te lo da, el tour más glorioso, que puedas comprar, no, te lo da Él, Él era el eterno sábado, Él era, eso era la sombra, de guardar un día, de 24 horas, no era un día, era Él, era Él hermanos, pero allá era la sombra, hoy día es la realidad, allá Dios no habló por profeta, hoy día está hablándonos por el Hijo, el Hijo te está hablando ahora, jovencito, el Dios de la gloria, te está hablando, no mires al predicador, no mires al mensajero, Dios nos dijo, es el mensaje, es el mensaje, es la promesa, mira todas estas almas, estas almas no están jugando, Padre, estas almas están reconociendo, que necesitamos descansar, yo necesito descansar, yo ya no me quiero cuidar, ya yo no me quiero reformar, estoy cansado de, de yo manufacturar las cosas, estoy cansado de yo meterle mi manera de, darle reposo a tu pueblo Señor, darle reposo a esta juventud, que está siendo bombardeada por los diablos del infierno, pero tú estás aquí, el reposo está aquí, el descanso está aquí, el descanso está aquí, el descanso está aquí, el descanso está aquí, aleluya, saca ese mal, saca el pecado, saca la incredulidad Señor, si yo caigo en descrédito, si yo caigo en descrédito, si he caído en fornicación, si he caído en tanta tontera, es la raíz, yo quiero que la raíz de eso muera hoy, y la raíz de eso es el único pecado, no creer en no creer a Dios, no creer a Dios, crea, 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 crea novia del Señor, es la raíz de eso, Aleluya Aleluya Ayúdanos a descansar Ayúdanos a descansar Aquí está tu novia Mira a tus ojos Mira a nuestro Aleluya Ayúdanos Ayúdanos No conocen mi vida Señor No conocen mi vida Tú sabes que yo necesito Ese reposo Señor Esa que duda, duda Señor Aleluya 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 Él está aquí Él quiere ver que Él le cree Que Él le abre su corazoncito a Él Mientras que el mundo está cayendo a pedazos Mientras que la muerte está rondando Él quiere ver que Él le cree Que Él le cree de veras Aleluya, aleluya No se pare del conijal del altar Hasta que ese reposo esté plasmado allá adentro Es más que una sensación Es más que una emoción Es un descanso, es Él Es la persona Si caen mil a tu diestra Diez mil a tu siniestra A ti no llegará A ti no llegará Él estará de adentro Amén 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 Te alabamos Te bendecimos esta mañana De verdad no hay palabras Señor Para agradecer tu misericordia Oh, aleluya Estamos agradecidos Señor Gracias Padre Por ser como eres Por revelarnos tu palabra Señor Y esa palabra baja para que no examinemos de verdad Señor Perdona nuestras faltas Tu siervo en un mensaje dice No quiero tus juicios Quiero tu misericordia Porque de ella vivimos cada día Señor Porque nada merecemos Y cuando miramos un mundo Señor Que está cayéndose a pedazos Y vemos la incredulidad apoderándose de la gente Oh Dios entonces nos sentimos tan agradecidos Que un día te hayas acordado de nosotros Y no hayas llamado al reino de tu amado Hijo Jesucristo Para que nos sujetáramos al reino de tu palabra Y aunque esta palabra es dura Señor Pero trae vida Porque ella tiene vida eterna La iglesia no tiene vida eterna Es tu palabra la que la tiene Así que Señor Gracias por este examen esta mañana Que lo que estemos buscando Señor Sea ese Espíritu Santo en nuestra vida Gracias Señor Por este mensaje Que ha calado nuestros corazones Señor Y confesamos nuestra necesidad Permite que al salir estas puertas esta mañana Salgamos más hambriento de ti Que cada uno podamos examinarnos Señor Y preguntarnos si estamos listos ahora mismo Y si hubiera algo Dios ayúdanos esta mañana Sin ti nada podemos hacer Pero tú eres el que transforma Los corazones de los hombres Tú eres el que cambia los corazones Ayúdanos Señor Y si hubiera incredulidad Sácala esta mañana Haznos creyentes verdaderos Quita nuestras manufacturas humanas Porque tú conoces Señor Todas las cosas Y jamás podremos engañarte Podremos engañarnos nosotros Pero tú Señor Conoces todas las cosas Te alabamos Te bendecimos Te damos gracias Señor Porque nuestro ministro Siempre nos ha enseñado Que el verdadero pastor Es el que estuvo esta mañana O está aquí Para enseñarnos Señor Así que gracias te damos Por tu misericordia Padre Y al llegar a final de un culto Bendice mis hermanos Los que han pasado adelante Señor Los que estamos parados Hacemos una confesión Padre te necesita mi alma Mi alma tiene sed Del Dios vivo Señor Ayúdanos de verdad Y si nos faltara algo Si hubiera algo Que está fallando en nosotros Podamos decir Como el salmista Borra mis rebeliones Pero él confesaba Pero él confesaba Que había una fuente Decía Lávame y seré emblanquecido Y crea en nosotros Un espíritu nuevo Y un espíritu recto Dentro de mí Bendice la audiencia Esta mañana Señor Que cada uno Salgamos más animados Que no le hagamos caso A nuestra mente Sino a tu promesa A veces nuestra mente Nos gobierna Porque le hacemos caso De lo que somos Pero ayúdanos Padre A que escuchemos La voz del predestinado Que no está en la mente Que está en el corazón Creyendo tu palabra Gracias te damos Bendícenos ahora Levántanos en fe Y bendice nuestras almas También damos gracias Por nuestro ministro Que está mejor Bendícelo Y restáuralo Señor Lo necesitamos Lo necesitamos de verdad Así que oramos por él Para que esté en el puesto Del deber Bendice su vida Señor Y ahora bendícenos A nosotros En compañerismo Lo pedimos En el nombre Y despídenos también Señor Guíanos de regreso a casa Señor Y más que emoción Podamos decir Como los caminantes No ardían nuestros corazones Cuando nos declaraba La escritura Bendícenos Guárdanos Señor Nos encomendamos En tus manos Danos fuerza Para enfrentar Un mundo adverso Oscuro En tu mano Nos entregamos Esta mañana Y cada uno Señor Nos dedicamos a ti Y lo hacemos En el nombre glorioso Del Señor Jesucristo Y usted que dice eso Amén Gloria a Dios Gracias Padre Amén Y era el cielo Como es Cantemos ese hermano De más allá Y era el cielo Todo estaba allí Amén No sé cómo se llama Gloria a Dios Dios le bendiga Mi hermano Estamos contentos Agradecidos Gloria a Dios Gloria a Dios Fui Fui llamado al cielo Me dejó una visión Y cosas que me ormó Jamás sin alivio Tu marido Todo estaba allí Mi hermano Y a Cristo Yo los uniré Mi vergüenza, una lucha hoy, tras de mí mi nombre colchó. Y en el cielo, todo estamos allí, mis hermanos de Cristo, Dios y Él. Mi vergüenza, una lucha hoy, tras de mí mi nombre colchó. No me ve como tú, no podrás saber. Es mi alma y el alma, que hará que estar allí. Si hay veces cuando la perdí. Ahora entendía, ¿dónde me encontraba? Al mirar mi cuerpo, que allí perdido está. Señor, yo no quiero regresar. Señor, yo no quiero regresar. Y en el cielo, todo está allí. Mi vergüenza, una lucha hoy, tras de mí mi nombre colchó. Y en el cielo, todo está allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!